Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar. Pensemos hoy en Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, el que se encarnó por nosotros en las entrañas de la Virgen María, el que se hizo igual en todo a nosotros, a los seres humanos, menos en el pecado. Pensemos en ese Hijo Eterno del Padre, al que, por decirlo de alguna manera, lo llamamos Verbo, la Palabra de Dios, el pensamiento del Padre, que concibió todos los seres de la creación, los materiales, como las metales y las aguas, los vegetales, como las flores y los árboles, los seres vivos, como las aves y las fieras, pero sobre todo Él quiso al hombre, parecido a Él en su pensamiento y en su voluntad, en su inteligencia y en su amor. Pensemos en ese Jesucristo que nos amó hasta morir por nosotros, en ese Jesús que nos guía, nos perdona y nos salva, en ese Jesús que nos acompaña siempre hasta el final de los siglos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.